¡Hey! Bienvenidos, soy FrankyGob y estamos de nuevo en un nuevo vídeo, chicos, donde me retan a hacer una especie de reto, mejor dicho, en Plan vs Zombies 2, chicos. Me ha retado otro youtuber llamado Planterito, que lo tenéis por ahí en el canal en la descripción y todo eso, chicos, donde venía a desafiarme a mí, que yo también le puse un desafío, ¿vale? Lo admito. Pero él me vino a desafiar con un desafío peor que el que yo le puse. Franky, te reto a ganar una partida de Plantas vs Zombies 2 en un nivel donde tú puedes elegir tus plantas con una bandera, pero sin ver, ¿lo podrás lograr? Vamos a ver si lo logras. Como habéis escuchado, me ha retado a que me pase un nivel de una sola bandera sin ver nada y, chicos, escogiendo plantas, lógicamente. Así que tengo el nivel perfecto, voy a pedirle, por si acaso, pasar algo, que me eche una mano a mi novio, ¿vale? Que me estará diciendo arriba o abajo o lo que sea, no sé qué me dirá, porque tampoco, no sé si va a salir bien esto, la verdad, no sé si va a salir bien esto y si voy a poder superar el reto. Pero lo voy a intentar, chicos, tengo claro el nivel que va a ser, porque de esta manera seguramente pueda ganar sí o sí, haga lo que haga, ¿vale? Así que vamos a ello. Vale, chicos, ya estamos dentro del juego, vamos a jugar el nivel número 1, porque como nos decía en el audio, teníamos que hacer un nivel donde hubiera una bandera y pudiera escoger plantas. En el nivel número 1 hay una bandera y puedes escoger varias plantas y ya sabéis que tengo que ir con la cara tapada, así que, bueno, lo vamos a hacer lo mejor posible. Tengo aquí a mi novia que me va a echar una mano en cuanto a lo de subir, bajar y todo eso, porque evidentemente no veo, pero me voy al nivel 1 y creo que va a ser el más fácil de hacer todo esto. Voy a entrar ya de primeras al nivel y ya estamos entrando, ya tenemos la elección de escoger personaje. Mejor dicho, o plantas. Vamos a poner lo típico, una girasol, un lanzaguisantes, un funko eléctrico, no sé qué más poner, la verdad, una peta cereza, una pisana flor y creo yo que una nuez y una lechuga iceberg no, vale. Consejo que te diga a ti que me lo vas a ir diciendo. Siempre el funko, ¿vale? Siempre el funko, porque va a tirar rayos a todas partes y va a ser mucho más fácil de ganar el nivel. Eso da soles, ¿vale? La girasol da soles. La peta cereza explota, esto pisa a un zombi o a varios, dependiendo, y esto hace como una especie de barrera, ¿vale? La nuez. ¿Ok? Podéis hablar, ¿eh? No... Vergüencita. Ah, vergüencita, vale. Vale, pues chicos, vamos a empezar. Ese va a ser el equipo con el que voy a estar hoy. Me voy a tapar la cara, que no veo un carajo. Pero ni un carajo, digamos. Y me voy a tener que fiar de ella, ¿vale? He cogido el nivel 1, porque sé que esto va a estar muy complicado de ganar sin ver. Así que me he querido asegurar la victoria en este reto que me ha puesto. Aquí mi otro compañero youtuber. Así que bueno, vamos a ver. Dime dónde está la por ellos primero, que no me acuerdo. Baja, baja el ratón. Bajo. Muévelo, que no lo veo. Es lo amarillo, ¿eh? Ah, vale, ya. Creo que ya tengo. Mira, me voy para la esquina, ¿vale? Ah, vale, ya estás ahí, vale. Un poco a la derecha. ¿Un poco a la derecha? Un poco a la derecha. 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 Madre mía, esto va a ser así. Un poco a la derecha. Un poco a la derecha. No, pero no tanto. Ahí, dale. Vale. ¿Y ahora qué? Ahora, vete a la izquierda. ¿Iquierda? Arriba. 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 Coge el girasol. No tan arriba, no tan arriba. Es un sol, ¿eh? Eso, cógelo. No. No, es que no veo. Gire a la izquierda. A la izquierda. Abajo. 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 Un poco a la derecha. Un poco a la derecha. No veo, no veo. Coge. Un poco a la izquierda. Ahí, coge eso. Coge eso. Coge eso. Es una planta. Coge lo. Pero, chacho. Que no veo. ¿Qué he puesto? He puesto una nuez. Ratón a la izquierda. Izquierda. Baja. Bajo. ¿Un poco más? Un poco más. Vale, coge eso. No lo estás jugando. Un poco a la derecha. Por la derecha. Coge lo. Y vete a la derecha y arriba. Derecha y arriba. Un poco más abajo. Un poco más abajo. Ahí. Dale. Vale. No veo una cara. Ahora. Es coge los soles. Es coge los soles. A la derecha. Derecha. ¿Abajo? ¿Abajo? Un poco más abajo. Un poco más abajo. ¿A la izquierda? Vale. A la izquierda. ¿A la izquierda qué? A la izquierda que cojas una flor, una planta de esas. Vale. Vale. ¿Cuál? Vale. ¿Dónde? ¿Dónde mueve el ratón? No te veo. Estoy en las plantas, supuestamente. ¿Esta en la derecha? ¿Dónde estás? Muchacha. A la derecha. Aquí. Tengo que estar por aquí ya. Más o menos. Vale. Baja. 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 No. Sube un poco. A la derecha. Un poco. Derecha. Cógelo. Vale. Y ahora vete ahí. No tanto. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Ahí. Ponlo. Vale. Vale. ¿Ahora qué? Pues ya está. Se aplasta. Coge el sol. Coge el sol que está a la derecha abajo. Derecha abajo. Un poco más a la derecha. Un poco arriba. No se ha ido ya. A la derecha. A la derecha y otro sol. Ahí. Vale. Vale. A la izquierda. Izquierda. Es de la izquierda. Venga. Dí. Estás un poco más abajo. ¿Abajo? Recuerda lo de los Funkos. A ver. A la izquierda. ¿Dónde estás? No te veo. Estoy en la izquierda. Tiene que estar todo en la izquierda. Vale. Coge el sol. Pincha. Pincha. No estás cogiendo nada. Así que vete a la derecha. Derecha. Venga. A la derecha. No. A la izquierda, pero a la derecha. A la izquierda, pero a la derecha. Increíble. Por Dios. Matarla. Menos mal que he puesto este nivel porque sé que tiene malditos cortocespes infinitos. Vale. A la derecha. A la derecha. Derecha, derecha. No, pero no tanto. No de tanto. ¿Más abajo? Más abajo. 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 A la izquierda. Izquierda. Vale. ¿Izquierda? Izquierda. Arriba. Arriba. A la derecha. Se va el sol. Ah, vale. Se lo están llevando el sol. Pero quiero que me digas plantas. Si tendré que tener sol, se sobra. A la izquierda. Izquierda. Vale. Te has ido muy lejos. ¿Izquierda? ¿Dónde está? No lo sé porque no lo veo. Yo tampoco. La madre que os parió. Menos mal, menos mal. Nota para el futuro. No volverle a pedir nada a mi novia que tenga que ver referente a buscar un maldito planta. Vuelve el ratón. Vuelve el ratón. Vale, ya te veo, ya te veo. Vale. Vete a la izquierda. Izquierda. Baja. Bajo. Un poco a la derecha. Derecha. Pincha. Ahora, vete a la derecha. Ahí, ponlo. No, ahí no. Te has ido fuera. ¿Pero qué quieres si no veo? ¿Qué quieres si no veo? No sé dónde está el zombie, tío. No veo. Es un poco inútil. Vamos a ver. A la izquierda. Izquierda. ¿Pero por qué mueve esta? Vamos a ver. El ratón este lo tiene que hacer más grande. Yo no veo una mierda. Madre mía, Dios mío. Pegarle. A ver. A ver, dime. ¿Dónde estás? ¿Se ha terminado ya? No, hay un faraón. Hay un faraón. Me cago en los faraones. Venga, dime dónde. A ver. Menos más que tengo cortocespes infinitos, chavales. A ver, a ver. Mueve el ratón. Mueve el ratón al medio. Vale, ya se ha terminado. Ya está, se ha acabado, ¿no? Dime dónde está la... 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 La chismada. Bueno, como habéis visto, hemos conseguido ganar el nivel. Porque ya sabéis, lógicamente, chicos, que he utilizado la trampita. La trampita. Frankie siempre tiene un as en la manga guardado para ganar los retos. Y evidentemente, en el nivel 1 siempre van a haber cortocespes infinitos. Entonces, cada vez que alguien mate o un zombie llega hasta la puerta, el cortocespes se lo va a llevar por delante y va a aparecer otro. Era ahí. Se queda liado muchísimo con ello intentando para arriba o para abajo. Pero creo que hemos matado a un zombie. No sé si he matado a uno, chicos. Déjamelo en los comentarios. Pero si queréis dejarme más retos de Plan vs. Zombitos, déjamelo por los comentarios, chicos. Si os ha gustado seguramente. Muchísimas gracias a Planterito por este reto. Y espero que lo hayáis disfrutado del vídeo. Nos vemos en la próxima, cracks. Chao, chao. Chao, chao.